El próximo fin de semana hay una celebración, celebración anual dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, conocida como la Santa Cena. Antes de que se realice esta celebración, nos contactaron algunos ex-miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo para alertar de lo que ahí podría ocurrir. Sabemos que ya no será un evento multitudinario como se preveía que pudiera ser después de la pandemia, pero sí habrá celebraciones en cada templo. Me da muchísimo gusto saludar a Elisa Flores, a Francisco, a Ada, a Luami, quienes nos contactaron y queremos hablar con ustedes. Primero, que nos cuenten qué vivieron en una Santa Cena o en distintas Santa Cenas en las que participaron y por qué debe ser una alerta al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo y en el país, como una alerta de algo que pueda ocurrir en este tipo de celebraciones. Comienzo contigo, Elisa. Yo nací en la Luz del Mundo y siempre íbamos a las fiestas de la Santa Cena. Cuando estábamos en la inauguración allá en la Santa Cena, pues los calles llenos, porque adentro no dejaba mucho. Cuando yo estaba más chica, no dejaban que los niños se metían. Entonces, teníamos que estar afuera. Y como teníamos niños chiquitos, teníamos que tenerlos en carrolas. Y uno de mis hermanos lo teníamos ahí y mi mamá se sentó en una silla en medio del pasillo. Y nos arrodillamos a hacer oración y cuando nos levantamos, mi hermano y el carriola no estaban. Alguien se lo había llevado. No podíamos hallar, se terminó la oración, mi mamá volviéndose loca y no hallamos al niño. No hallamos al niño. Alguien se lo había llevado. Y anunciaban y todo y que según muchos estaban buscando al niño y no lo hallaron. Luego pasó como tres horas buscando al niño. Y luego una señora vino y dice, este niño llora mucho. Yo no lo quiero. Pero ella se lo había llevado. Estas cosas pasan. Porque no fuimos la única familia que se estaban llevando a los niños. Francisco, ¿cómo estás? Tú participaste además, tuviste algún tipo de tarea en la Santa Cena. A mí me tocó ser el fan de la Santa Cena en Guadalajara. Y también me tocó trabajar para ceremoniar, haciendo los adornos con las uvas y eso. Y lo que te puedo decir, Alex, es que ahí en ese lugar está crímenes, abusos sexuales. Tienen todos amontonados porque violan el Estado laico. O sea, tienen trato con el gobierno. El gobierno presta las escuelas y van y se meten en las escuelas y duermen en las escuelas y hacen consagraciones. Y como duermen todos amontonados, hay abusos hasta sexuales. Hay violaciones y abusos sexuales a muchachas, a niños. A los niños es lo que más se expone en la vida ahí. Porque me acuerdo que se perdían los niños. O sea, en muchas ocasiones no los encontraron a los niños. No los encontraron. Los encargados callaron eso. No aparecieron los niños y los hermanos dijeron no hablen. Los encargados dijeron no hablen, no digan nada. Porque vamos a poner al ciego de Dios triste. Vas a ser causa de que el ciego de Dios se ponga triste, se enferme. Entonces, muchas cosas, muchos crímenes. Explotación laboral a los hermanos que trabajan en los comedores no les pagan. ¿No se denunció en su momento porque se les prohibió hablar? ¿Se les prohibió decir algo? Se les prohíbe a los hermanos hablar. Se les prohíbe. Yo empecé a ver como las violencias y lo peligroso que era estar en la Santa Cena hasta que yo crecí. Me convertí en enfermera y yo trabajaba como enfermera en protección civil a luz del mundo. Claramente era de a gratis. No me pagaban. Era como voluntario. Y yo empecé a ver como los hermanos estaban en situaciones decadentes, inhumanas. Nos tenían, hubo una hermana que yo conté en el podcast que tenemos cuando hablamos de la Santa Cena. Conté cómo yo estuve, yo tuve que atender a una hermana porque nos dijeron que una hermana estaba muy mal. Llegamos, la hermana estaba embarazada y tenía como tres niños chiquititos con ella. Las tenían en una silla de ruedas porque estaba muy débil. Y la llevamos a un centro de salud cercano, ahí en la hermosa provincia. Y la hermana nos dijo que estaba muy, muy débil porque no había comido nada porque no tenían dinero para comer. No les dieron tampoco como ayuda a ella ni a sus niños para algún taquito o algo, nadie. Y los niños y ellas estaban tomando agua de la llave, por eso la hermana también estaba débil porque traía diarrea. Estaban tomando agua de la llave porque nadie les proporcionó agua potable, lugar donde pudieran ir de agua. Y así como ella, yo vi a muchas mujeres, muchos niños, muchísimas de esas situaciones que yo llegué a ver con mis propios ojos, que yo llegué a atender. Yo lo que quería comentar era lo que sucede con el coro. El coro de la iglesia, durante la santa cena, es un maratón sin comer, sin dormir, sin descansar, sin parar. Son todos los días de la festividad, desde el 9 hasta el 15, de estarte levantando alrededor. La primera oración del día es a las 4 y media de la mañana. Entonces, te tienes que levantar muchísimo antes para cambiarte, para estar presentable, como el director del coro quiere que esté. Llegar todavía muchísimo más temprano, o después de desayunar. Aparte, pasas todo, la oración sale y es, comen rápido o algo, váyanse y comen algo rápido, porque a la siguiente oración ya los queremos tener en la colonia que tienen que estar. Y es estar sin comer. Muchas veces no puedes sustraer nada contigo, no te permiten entrar al templo con agua, no te permiten entrar al templo con comida. O sea, entonces, puedes estar horas y horas y horas todo el día en autobuses, en taxis, como corriendo para llegar de una sede a otra, porque no nada más es la sede en la que te quedas. Tú te dicen, vete de la provincia a la Betel, o vete a la Lomboquín, o vete a la otra colonia más grande. Tu cuerpo se cansa, tu voz se cansa, te puedes regar la garganta. Y no hay ninguna manera como de que tú puedas decir nada, porque estás haciéndolo para alegría del apóstol de Dios, estás haciéndolo para hervir de alguna manera con algo que tú crees que es para Dios, que tú crees que es algo bueno. ¿Qué es lo que se celebra en la Santa Cena? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué ir y pasar tanto tiempo ahí? La Santa Cena, pues, se supone, o sea, como la idea es recordar la muerte de Jesucristo y como volver a renomar el pacto que se supone que tuvimos cuando nos bautizamos con Jesucristo. Pero el chistoso es que, por ejemplo, la Santa Cena se celebra el día del cumpleaños, el primer apóstol de Dios del Mundo de Joaquín. Ok, del abuelo, del fundador, digamos, ¿no? Sí, él es su cumpleaños. Ok. Y se decía él que era porque no quería celebrar su cumpleaños, pero a fin de cuentas se terminaba celebrando. Bien, pues yo les agradezco mucho. Estaremos, por supuesto, presentando sus testimonios. Gracias, de verdad. De nada. Gracias. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita!